Vamos con Inés Gómez Mon. Uy, Inés Gómez Mon, ya no me acordaba, fíjate, ya no me acordaba que tenemos problemitas. Que teníamos algo pendiente ahí. Sí, resulta que la Fiscalía General de la República informó que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mon y su esposo Víctor Manuel Álvarez. Mira, hablando de eso, ahorita ya que me estoy acordando, como que en las imágenes de Ventaneando Vintage, del Ventaneando de antes, no ponen mucho a Inés. Oye, es que los mariachis callaron, como decíamos. ¿Dónde están las comadres? ¿Te acuerdas que Pati la adoraba? Y Galilea, y ya diría Carrillo, Ana Gabriel. Ahorita, ¿dónde la escondo esta amistad? Pero mira, Pepe el Toro ya está lista para... Pepe el Toro. Ya está lista para el botequillo. No, pero de veras, en la hora que están pasando imágenes, pasan mucha origen a Marta Figueroa y a Inés no, fíjate. Ah, en las imágenes de... Ajá, casi no la pasan. Bueno, pues la Fiscalía General de la República informó que se giró, escuchen bien, orden de aprehensión contra Inés Gómez Mori y su esposo. Además de otras siete personas implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Dependencia Federal detalló que tres de los cuatro... Perdón, tres de los implicados ya se encuentran recluidos. ¡Ah! Y que se giró una ficha roja para detener a los otros cuatro. Yo soy ficha roja. Incluida la conductora y su esposo. En un comunicado, la fiscalía detalló que a través de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, inició la carpeta de investigación de Inés N. Y, pues, dicen que han investigado todo el modo de operar porque afirman que esto era como... A ver, esto es importante mencionarlo porque hasta ahora cuando escuchamos el tema, siento que se puede llegar a confundir la gente. Y la gente puede llegar a decir, es solo contra la pareja, ay, bueno, pues es que le gustaban sus lujos, ay, es que aquello... No, bueno. Uno, es dinero de los mexicanos. Es importante decirlo. Todo el dinero del que estamos hablando es dinero del pueblo, ¿no? Y eso es muy importante mencionarlo. Y dos, por lo que nos explican en el comunicado, es toda una compañía. O sea, son muchos implicados, son siete. Y ya existen algunos en prisión. Entonces, es como toda una organización porque, evidentemente, para mover esa cantidad de millones de la que se está hablando, pues, tienen que ser varios. Se les acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ajá. Esos son los... Exacto. Cargos, ¿no? Y, pues, ahí está Inés Gómez Montt. Ya tiene ficha roja. Y, pues, vamos a ver si la encuentran. Yo creo que, a ver... Buscar en 194 países. Seamos honestos. Ajá. Creo yo que con la tecnología que existe hoy, no es tan difícil ubicar. Oye, pues, si no han hallado a Larry Ramos, que lo tenía Estados Unidos, y se les peló Baltasar, se quitó el grillete, ¿no? Pero, ¿a poco serán tan inteligentes como para no buscar el rastro? O sea, para no saber en dónde están. ¿Tú crees que sí? O sea, muchos... A Duarte, el gobernador de aquí, ¿cuánto tardaron en hallarlo? Y era el gobernador. Pero estamos en una época... Ay, no, yo digo que ahí se hacían güeyes. Siento que se estaban haciendo tontos. Ahora, porque, a ver, tanta tecnología. Somos... Estamos... Somos un mundo demasiado comunicado, Jesús. Todo eso... ¿Cómo va? O sea, ¿de verdad esta mujer no se ha comunicado con nadie de su familia? Ajá. ¿Con nadie? Si investigaban a mi Juanga, a ver cuántos amantes tenía, cuántos chichifos tenía ahí en la casa, porque a estos no los van a investigar bien, ¿no? Pues, ¿qué te digo? No sé. Habrá que esperar. Yo confío en las autoridades, como dice todo el mundo. Ah, ya, 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 ya. A mí me cae gorda la Edith Márquez, dice Lupita Chiquita. ¿Quién le cae gorda? Edith Márquez. ¿Cómo por...? Pues, ¿y por qué no? ¿Cómo por...? ¿Y por qué no? Dimitri Ortega, dice, yo si quiero nos invito a ver al Santa Fe Clan en León, se pone bueno el manoseadero, el manoseadero y la... El manoseadero. El manoseadero. Deja tú el manoseadero, eso, pues, pasa, ¿no? Ajá. Pero la... Estampida. La estampida humana que se vio ahí, que bueno, cuánta sangre no correría. Sí, no, 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 oigan, por favor, hay que controlarse, ¿no? Aparte, yo ni sé quién es Santa Fe, ¿qué? Clan. ¿Quién es Santa Fe, clan? Creo que son rap... ¿Qué cantan? A ver, reggaetón, ¿no? ¿Qué cantan? ¿Qué hacen? ¿Qué venden? ¿Con qué encontraron a la Trevi? Claro que le encontraron a la... ¿Cómo? Ok, dice Dino. ¿Qué encontraron a la Trevi? Claro que le encontraron a Inés Gómez. Yo también pienso. Y sin tantos recursos, ¿no? Exacto, eran principios de los dos mil. Pues ahora con más ganas, ¿no? Ay, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que fue histórico. Ya agarraron a la Trevi en este... Brasil. En Brasil. Y luego de repente, una revista le hace clasap al estómago y dice, esta mujer acaba de parir. ¿Y quién fue? No, creo que TV y novelas. Y dicen... Cuando era más fuerte que TV, notas, ¿no? Ajá. Aquí, aquí, esta mujer parió. Y mira. Y entonces, ¿cómo? ¿Y la niña dónde está? ¿Dónde la dejaron? No, pues que nos vamos enterando que era Nadal ahí toda la tragedia que había vivido Gloria. Entonces, imagínense... No, 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 no. Y eran otros tiempos, como dices tú, la tecnología no era tan avanzada. Entonces, yo digo, ahora que está tan avanzado todo, ¿cómo no van a encontrar a Inés Né? ¿Cómo no? Allá, yo digo que ya la tienen ubicada. Y a mí se me hace que se va a cumplir la predicción de María Esther. La tienen ubicada. Están negociando. Ya tienen algo ahí. Ya están en... A ver, regrésame mis millones. Regresan los millones al gobierno. ¿Con quién? Con Inés. Dijo que no va a la cárcel. Ah. María Esther Martínez Herosa dijo que no va a la cárcel, nuestro tarotista, porque va a llegar a una negociación. Les va a decir, tengo tanto en el monedero. Y le van a agarrar la lana. En cómo... Ajá. ¿Cómo se dice? A bolos. Porque necesitan lana en el gobierno. Ok. Entonces, va a decir, bueno, pues ya. Pues que vayan por todos los desgraciados que se han robado la lana del país. Pues sí. Ahí, ¿no? Donde lo tengan, ¿no? En lugar de estar subiéndole la comida y a todo. Exactamente. Qué envidia produce el amo Roberto Carlos. Me la paso escuchando. Su música también, dice Marlén. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta de roma? Un grande, un grande. Ni cómo elegir una, ¿no? Claro. Eh, bueno. Que dicen a nada. Ahí vive en Guatemala. Es una jovencita veinteañera. No inventen eso. No. No, no. Son mitos. Son mitos. No, bueno. Son leyendas urbanas. Lamentablemente la niña murió. Sí. Y de muy fea manera. Sole, soledad. Jesús, vas a pasar tu cumple con nosotros. Es el 25. Claro que sí, mi sole. Aquí voy a estar. No me gusta. Exactamente. El martesito. El martesito. Oye.